Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos de nueva cuenta a su canal El Librero de Yud. Hoy un nuevo video, hoy una nueva reseña y será del último libro que he leído. Un libro aterrador, un libro terrorífico, un libro que si hubiera que describir con una sola palabra, esta sería brutal. Un libro escrito por Jack Ketchum que lleva como título La Chica de Alado. Hablemos un poquito sobre la edición y posteriormente vamos a desglosar y desgranar todo lo que haya que hablar acerca de este chamaco, acerca de esta belleza. Primero que nada, pues les platico que es un libro de la editorial La Biblioteca de Carfax, una editorial española con chingos muchos de calidad. Pasta blanda con sus bellas y oscuras solapas, un forro oscurito, una letra mediana muy bonita con fallas a lo mínimo. Como mexicano algunas, la traducción puede sonar en cierta parte un poquito dudosa, un poquito hasta molesta porque no sabes a qué se refieren algunas cosas. Pero pues salvo eso, todo en este libro es fantásticamente malvado, fantásticamente maligno, perturbador y como ya dije, aterrador. Un libro que antes de entrar en materia me gustaría comentarles que tiene dos adaptaciones, una directa, una indirecta. La directa lleva por título del mismo nombre que el libro, La Chica de Alado, que fue estrenada en 2007. Una película que, siendo un poco objetivos, tiene una mala actuación, pero es un reflejo muy real, muy acertado, muy atinado de lo que nos narra la novela de Jack Ketchum. La otra película lleva por título Un American Crime o El Encierro, como le pusieron en México. Ya ven que en México somos expertos en poner título a las películas gringas, que también se lanzó en el año 2007, que es protagonizada por Ellen Page, esta gran actriz que parece que no envejece nunca, la cual es un poco más directa a los sucesos reales. Ah, porque, mis amigos, esta novela es basada completamente en caso real de violencia en Estados Unidos de Norte Pinches América. Así es. Quiero dejarles en claro que todo lo que voy a decir es real, que todo lo pueden encontrar en videos de YouTube, pueden documentarse, pueden buscar todo al respecto y verificar las pocas palabras que este, su humilde lector de confianza, dirá a continuación, sobre esta historia, sobre esta posible leyenda y todo lo ocurrido en relación a la señorita Silvia Líquiz, que fue brutalmente asesinada, violada, sobajada, marcada en su cuerpo por una total desconocida, que en esta novela no la presentan como una tía que la recibió en su casa después de que sus padres mueren. Ya estoy entrando en materia, ya estoy hablando sobre la novela y todavía no es el momento. ¡Vamos a darle! Vamos a hablar sobre la historia. La historia nos narra las vivencias de dos chicas que quedan huérfanas en un posible accidente de auto, por lo cual son llevadas a la casa de su tía Ruth. Ruth es una bestia, es un animal, es una persona sin alma, que es madre de unos chiquillos igual de pinches enfermos y perturbados que ella, los cuales, pues por ciertas cuestiones, van a llevar al maltrato de esta chica, la van a violar, la van a golpear, la van a amarrar, la van a torturar, la van a marcar con navajas, con agujas, va a ser sometida a los más bajos instintos de estas personas. Todo esto, mis amigos, mientras su hermanita menor sufre viendo cómo le causan este daño a su hermana Meg. Este caso, esta novela, Jack Ketchum, se basó totalmente en un caso vivido por una chica de nombre, como ya dije, Silvia Licks, en Estados Unidos, la cual cabe aclarar, a ver ustedes qué piensan. Cuando pasan todos estos sucesos reales, posteriormente se demolió la casa y se construyó un monumento, un monumento que decía en honor a Silvia Lickitz y todo lo que sufrió. Pero, qué irónico, ¿no? Que el estadounidense o el humano promedio tengamos que tener algo que nos recuerde todo el daño, toda la maldad y todo el abuso que le hacemos a otros. Es irónico, es enfermizo, es fuerte, es perturbador, pero pues así ocurrieron las cosas. Algo que se nos narra en esta historia es el posible enamoramiento de un niño, el cual es quien nos narra todo lo acontecido aquí. Y comienza a narrárnoslo todo fría y calculadamente de la siguiente forma. Voy a contar nuestra pequeña historia, de la forma más sincera posible de aquí en adelante y sin interrupciones. Y estoy escribiendo esto por ti, Ruth, porque nunca llegué a devolvértela. Así que aquí está mi cheque vencido y en números rojos. Cóbralo en el infierno, que es donde muy posible se va a azar esta pinche bruja. Un libro que honestamente me dejó con un nudo en la garganta. Las películas no reflejan totalmente todo lo que aquí se nos narra. Obviamente, como muchos sabrán y como muchos comprenderán, nuestra imaginación siempre nos lleva a niveles magistrales, a niveles altísimos. Entonces, pues, mientras estás leyendo no puedes más que sentirte mal por todo lo que está ocurriendo. Como ya dije, esta chica fue asesinada. Se tiene documentado que es uno de los dos casos más brutales y salvajes en la historia del mundo. En la historia de todo el pinche planeta le hicieron daño a personas de esta forma. Y pues no es más que un reflejo de la basura y toda la porquería. Estoy diciendo mucha mala palabra, pero me dejó muy perturbado, muy asqueado este libro. Es un libro que, como ya dije, no recomiendo para cualquiera. Que si deseas leerlo, pues, debes de estar bien prevenido de que te puede causar, pues, muy malos ratos. Esto es algo que se dice en muchos videos como para crear el morbo de, no, este no es para cualquiera. Pero créeme que, never, este libro no es para cualquiera. Muchos comentan lo mismo. Puedes buscar sus reseñas en Gutrex y darte cuenta de que todos, pues, opinamos lo mismo. ¿Por qué es tan perturbador? Porque son niños, todos ellos manejados por los hilos del titiritero llamado Ruth, quienes le hacen este daño a la pobre Meg y a su hermanita. La historia se nos narra, como ya dije, por parte de un chico. Y es bien triste darte cuenta de que este chamaco, este jovencito, en los sucesos reales, pues, nunca existió. Esta chica nunca tuvo una mano amiga, nunca tuvo un apoyo, nunca hubo una persona en este pueblo que le dijera, hey, amiga, aquí estoy, yo te puedo ayudar, yo soy tu escape, yo soy tu salida. Así que, pues, nunca existió. Es un libro que refleja, pues, lo podrida que está la sociedad. Y vaya que fue en los años 50, imaginemos 2021, qué tan perturbados, qué tan enfermos y tan encolerizados estamos como sociedad. No sé ustedes qué piensen, yo hacía este comentario, viendo la película, la que lleva el mismo título, La chica de al lado, me di cuenta de algo, de cómo la brutalidad, el masoquismo y hacer daño de notas que causan ciertos placeres en estos niños. Entonces, no sé si sea muy similar a cuando haces el bien a alguien. Si alguien sabe de todos estos estudios psicológicos y toda esta onda, me gustaría que me comentara si hay estudios que, pues, denoten, califiquen o aseveren que esto es real o simplemente es un patín, un alucín mío. No quiero hablar más al respecto porque no quiero entrar mucho en spoilers, pero, pues, esto es lo que te encontrarás en el libro de Jack Ketchum, en la novela La chica de al lado. Un libro que, si te atreves a leerlo, te va a gustar, te va a encantar. Si buscas terror, créeme que aquí lo vas a encontrar. Este libro lo promete y lo otorga. Mis amigos, eso ha sido todo. Si les ha gustado mi video, pues, ya saben, publiquen, comenten, denle like, compártanlo, platíquenme sus lecturas actuales, qué otros libros recomiendan de este estilo, qué otros libros han leído de este escritor. Eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Recuerden, los libros no se prestan. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias y adiós.